La Autopista La Autopista, la México-Puebla, actualmente en proceso de mejora de pavimento, es un camino con un trazo muy amigable y hermosos paisajes en la zona de montaña, que desafortunadamente se ha convertido en una de las más peligrosas del país por la gran cantidad de vehículos de carga, en particular trailers con doble remolque y autobuses de pasajeros que circulan por ella, y que en las bajadas llegan a perder el control o a quedarse sin frenos, ocasionando verdaderas catástrofes. Cuando ruedes por ella en moto, considera estas recomendaciones. 1. La mayor parte del trazo está orientado oriente-poniente, de modo que si circulas muy temprano en la mañana, en dirección a Puebla, o cerca de la Cuesta del Sol en la dirección México, tanto tú como los otros conductores tendrán el sol de frente, y sabemos que eso es un riesgo adicional para quienes de por sí somos poco visibles. 2. Usa estrobos, luces y ropa de alta visibilidad. 3. Usa estrobos, luces y ropa de alta visibilidad. 4. Usa estrobos, luces y ropa de alta visibilidad. 5. Los vehículos grandes, cuando circulan rápido, desplazan un gran volumen de aire que golpea como una onda de presión a los vehículos ligeros, de modo que debes estar preparado para recibir estos golpes de aire laterales, tanto de los camiones que circulan en el mismo sentido que tú, como en el opuesto. 5. Usa estrobos, luces y ropa de alta visibilidad. 6. Usa estrobos, luces y ropa de alta visibilidad. 6. Usa estrobos, luces y ropa de alta visibilidad. El paso de montaña se hace por la cara norte de listaxigüatlo, de modo que muy temprano en las mañanas es común encontrar hielo o agua en el piso. Al primer indicio de superficie mojada, reduce tu velocidad. Música 4. El trazo del camino El trazo del camino atraviesa varios puertos de montaña en donde encontrarás fuertes corrientes de viento, de modo que debes manejar con manos firmes y brazos sueltos para poder hacer correcciones tanto en curvas como en rectas. No trates de meterte en espacios estrechos entre vehículos porque una racha de viento puede desestabilizarte. Música Música ¿Tienes alguna otra sugerencia para los hermanos que planean rodar por esta autopista? Por favor agrégala en los comentarios de este video. Música Música Por ahora es todo amigos hasta la próxima que tengan buen camino. Música 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 Música